Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Música Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un avión. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescado. Con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ah, la vida es un río bravo pescado. Con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Gracias.